Te digo que en verdad resucitó, Jesucristo venía conmigo, aunque no lo reconozcas hoy, me dijo que siempre estaría contigo. Resucitó, Jesucristo en verdad resucitó, Jesucristo en verdad resucitó. Somos los hermanos de Maús y queremos que conozcas al Señor, únete mi hermano en vez de caminar a través de la calzada de Maús. Resucitó, Jesucristo en verdad resucitó, Jesucristo en verdad resucitó. Somos las hermanas de Maús, también las obras hemos visto al Señor, ya somos niñas las que damos fe, que Jesucristo en verdad resucitó. Resucitó, Jesucristo en verdad resucitó. Resucitó, Jesucristo en verdad resucitó. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Resucitó, Jesucristo en verdad resucitó. Resucitó, Jesucristo en verdad resucitó. Resucitó, Jesucristo en verdad resucitó. Resucitó, Jesucristo en verdad resucitó.